Bueno, la persona que voy a presentar ahora yo creo que todo el mundo ya un poco asimila la imagen porque lo estuvimos viendo en todo momento acompañado a Castro Land y acompañando a Sisto George en sus momentos. Básicamente en todas las conferencias de prensa tu imagen estaba ahí. Y él es parte del equipo legal de Sisto George, el señor Víctor Vega. Bienvenido. Sí, bienvenido. Buenas noches a los televidentes de Jugando Pelotadura. Gracias. Bueno, preguntas un poco más sencillas antes de entrar en la parte de fundamento. Ustedes han podido tener alguna comunicación, aunque nos decía Jorge del equipo que es muy difícil tener comunicación una vez lo arrestan. ¿Han tenido alguna comunicación con Sisto después de esto? No he tenido ninguna comunicación con Sisto porque la primera llamada que él hace es a su esposa. Esa fue la que hizo la primera llamada con su esposa. Entonces, pero el licenciado Castro Land está haciendo preparativo ya para el lunes o martes irlo a visitar. Irlo a visitar. Te quería preguntar, un poco ya entrando en el detalle de lo del caso. Mucha gente se pregunta, y tengo que empezar por aquí porque todo el mundo, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué Sisto hizo lo que hizo ayer? ¿Eso fue parte de una estrategia legal o ese Sisto, por qué Sisto? Bueno, Sisto tiene un derecho de primera enmienda a expresarse. Claro. Nosotros no podíamos decirle a él que no se expresara. Hubiéramos preferido, ¿verdad?, que no se hubiera expresado de esa forma. Nosotros tampoco sabíamos que se iba a expresar de esa forma. Tú estabas justamente detrás de él cuando él estaba haciendo. Sí, pero recuerda que la prensa, si ustedes ven el tape, ustedes van a ver que yo le estoy tocando y le estoy diciendo, stop. Ok. Estoy tratando de hablarlo, pero es que la prensa lo tiene acorralado y siguieron haciéndole preguntas. Entonces, para hacer ese que empezaron a tirarle gasolina al fuego y él, pues, se desbocó y expresó lo que él sentía. Que llevaba mucho tiempo con este dolor, con este dolor de traición, con este dolor de que los tramparon. Y él, pues, reaccionó a esa forma. Cuando terminó todo este evento y en la noche de anoche, ¿les reconoció a ustedes que cometió un error? ¿Llegaron a hablar de esto y dicen, oye, chico, la verdad que se me fue la mano o no llegaron a hablar de esto? Hay cosas que cuando se sabe no se preguntan y yo creo que ya le entendía, ¿verdad?, que tal vez pudo haber dicho menos, porque menos es más. Sí. Y el daño ya está. El tiempo vuela y todo el mundo quiere, de alguna forma, compartir contigo alguna preocupación. ¿Cuál fue la estrategia legal de ustedes para defender a Sisto Josh y dónde quizás colapsó o dónde no se pudo desarrollar? Mira, yo pienso que nosotros prevalecimos. Lo que pasa es que al jurado lo confundieron con tanta información que ellos no pudieron realmente determinar cuál fue el crimen que él cometió. Por ejemplo, la información que nosotros tenemos era la siguiente. Sisto Josh es un casa de información. Tiene este programa de Nación Z y el casa de información para luego, ¿verdad?, transmitirla ahí. Él se entera que Raúli tiene una información, el va donde el gobernador dice, mira, Raúli tiene esta información que el gobernador le indica a él, vete, apaga ese fuego antes de que se salga de proporciones. Es una instrucción de dedicarlo a Rosselló a él. Exacto. Entonces él va donde a Raúli averiguar realmente qué está sucediendo y Raúli le dice, mira, yo tengo todos estos chats y yo voy a fastidiar a la administración de Rosselló empezando con Maceira. Por estas razones, porque él destruyó a mi papá. Ok. En ese momento, Sisto, como ya lo mandaron a averiguar, él le notifica a Maceira que es en este momento el secretario de la deprensa, mira, el problema que está sucediendo aquí es por ti. Porque tú eres el que está fastidiando con el papá de Raúli, por favor, para esto o él los va a destruir. Maceira entiende que esto es una amenaza. Se siente preocupado, ¿verdad? Y lo convoca a una reunión que fue la del junio 20. En junio 20 ellos se reúnen. En esa reunión que nosotros la tenemos grabada, nunca se habló ni de dinero ni de extorsión. Ahí no se habló de nada, simplemente de la preocupación del de la amenaza. Si tú le dices, mira, si tú te sentiste amenazado, perdóname. Eso no fuéramos instrucciones. Fue que yo te quise indicar a ti la información que me acababa de dar Raúli. Ok. Maceira va al FBI y mueve ese aparato federal. Y le dice, mira, yo tengo información de que Sisto me está extorsionando por 300 mil dólares. Si yo no se los entrego a Raúli, para que Raúli no entregue los chats. ¿A los federales le creyeron a Maceira? Pero es que los federales tienen que creer, ¿por qué? ¿Por qué no le van a creer? Es una persona que le están dando de lado una querella, pero la tenían que verificar. Ok, entonces viene la reunión de julio 14 en el Postino. Entonces, yo creo que el único problemita grave que comete Sisto es que él le deja saber, la Maceira, que Raúli está dispuesto a aceptar 300 mil dólares a cambio de los chats. Y él nunca habló de esto con Raúli. Él está asumiendo que Raúli tal vez va a decir que sí o que no, pero parece que él está haciendo esto en trago como forma de negociación. O sea, que ellos están en este momento en mera preparación para cometer supuestamente un delito. Es preparación en lo que están. Víctor, si quieres hacer una pregunta. Sí, es una pregunta con el mayor de los respetos, pero es una pregunta de que hacer. ¿Ustedes no sentaron al hoy convicto por su derecho a no hablar o no lo sentaron por el temor de que no lo pudieran controlar en la silla testifical? Ninguna de las dos. Dígame. La razón por la cual nosotros no traímos, por ejemplo, a Sisto a testificar en su defensa fue porque el gobierno no aprobó su caso. Y eso es lo que yo quiero terminar para poderte contestar concretamente tu pregunta. Pues termino porque quiero que me la contestes a mí y a mí. Es rapidito, es rapidito. Pero esa contestación es importante. La huella de la hora, la huella de la hora. Entonces, ¿qué sucede? El 14 sucede esto, él lo graba y le dice, Macera, a Sisto, vete y llama a Raul y dile que le vamos a dar los 300 mil dólares. Él nunca lo llamó. Entonces, pasaron el 14, 15, 16, 17, 18, 19 y Raul le tiró a todos los chats al medio. Y el FBI viene y le pregunta a Raul y mira, ahora vamos a grabar a la... Perdona, Macera, vamos a grabar a Sisto para que dé el paso afirmativo para arrestarlo. Y Macera le dijo, bueno, ¿por qué yo voy a hacer eso? Si ya salieron todos los chats, ya se fueron ocho miembros del gabinete. Quedan Rosselló y yo. De ahí, de ahí, viene Rosselló, renuncia al 24. Entonces, ya no queda ni Rosselló. No queda en chat, ni tampoco está Macera. Y el gobierno, el gobierno del 26, va y graba, a Sisto y le pide, llama a Raul y para ver si él quiere los 300 mil. ¿Para qué lo iba a coger? Si ya no hay gobierno. La pregunta sería, usted de su relato menciona que entonces hay varias pruebas de impugnación para inmundar obviamente la teoría, en este caso del Ministerio Público. Una es Raul y el propio Raul y el segundo es Ricardo Rosselló también y obviamente el propio Sisto. O sea, que habían tres testigos, incluyendo el propio imputado. Obviamente eso va, pero mi pregunta no ha sido contestada. Sí, la voy a contestar. Entonces ahora, nosotros supinamos bajo la regla 17B a Ricardo Rosselló y el juez entró una orden que Rosselló tiene que aparecerle, adivina de qué. Los marchos, el que nunca lo encontraron, se desapareció del mundo, del planeta. Él nunca apareció. Esa era nuestra defensa, traerlo a él. Pues si él no aparece, ¿qué defensa tenemos? O sea, ustedes querían que Rosselló viniera a testificar en defensa de Sisto. Exacto, por los contratos que tenía Sisto con el gobierno para... ¿Y por qué no lo lograron? Porque Rosselló se desapareció. ¿Cómo se desapareció? Bueno, eso se lo debe preguntar a los marchos, que nunca lo encontraron. Don Pablo. Constitucionalmente, tú tienes un derecho constitucional de que te citen testigos en la defensa. Vamos a suponer que ese testigo no hubiese aparecido de momento. Pues se lo hubiese dicho al tribunal, este testigo es esencial. Correcto. Yo no puedo defenderme sin ese testigo. Si no lo traen, yo no puedo presentar un caso de defensa. Ok. Pero eso no pasó allí. No, en estos casos se pide un continuance. Por eso. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Hay muchas cosas que yo puedo discutir, otras no. Ok. Porque entonces tengo que entrar en la mente de los jueces y yo no voy a entrar en eso. No, pero de la parte de ustedes, ¿por qué no insistieron en que ese testigo... Es que insistimos. Se insistió. Por eso, de tres testigos. ¿Estamos hablando de tres testigos? No, tres testigos no. Estamos hablando de Rosselló. Rosselló es un testigo porque Rosselló lo exoneraba completamente. Rosselló sabe que él nunca lo extorsionaron. Esa diligencia fue hecha por ustedes entonces. Sí, bajo una regla 17B. Él se supinó y nunca lo encontraron. Pero lo que usted mencionó, Raul, tampoco fue utilizado. Eso fue lo que pasó. Sí, pero no es posible. Yo le puedo traer la orden. En primera instancia no encontraron a Ricardo Rosselló, pero después trascendió que sí, que decidieron no traerlo porque entendían que el caso no era sólido. Ni en segunda instancia ni en tercera, él nunca apareció. Cada vez que se le preguntaba al juez, no lo han encontrado. Y en el caso de Raul, que mencionó que ya el Ministerio Público no lo utilizó. O sea, que ustedes pudieron, o la presunción de que se... Pero es que Raul lo tiene que traer el Ministerio Público porque ellos están alegando en el indictment que él extorsionó a Maceira con Raul. Y cuando llaman a Raul por instrucciones del FBI, Raul dice, esto nunca se trató de dinero. Y dile a Maceira que se vaya a freír el espárrago, que yo lo voy a... Por eso eso es la ayuda de precisamente al imputado. Tiempo, tiempo, tiempo. Yo tengo que hacer una pausa obligada y tengo que... Hoy me van a matar. Pero hay un panel que le sigue a este y yo, por el respeto que le tengo a esta conversación, que creo que es una conversación única, porque esto no se ha dado, yo le voy a pedir al panel que sigue que me permita utilizar el tiempo de ellos para poder dedicárselo a esta conversación. Le ruego al profesor, profesor, asómese por ahí a algún lado, que lo voy a... por lo menos para saludarlo, a representantes... No se me va a... ya mismo hablo con ustedes, pero a los cuatro que tengo aquí, a Denise Márquez, veo a la senadora y al padre, que lo traje desde Ponce. Sé que me van a matar, pero voy a cogerme unos minutitos de ustedes para poder seguir esta conversación. Adelante, Yailin. Ferdinand, cosas que pasan en el juego, señores. Esta conversación súper interesante, pero recuerde que usted es parte de esta conversación, así que únase. A través de nuestro Facebook Live nos encuentra como Jugando Pelota Dura. Ahora vamos a una breve pausa, pero antes pasamos con Ferdinand, quien nos tiene un importante mensaje. Adelante, Ferdinand. Bueno, regresamos ya a esta discusión, que está súper interesante. Tengo cientos de comentarios por todos lados, la gente hablando de la entrevista. Póncheme, por favor, al equipo que venía ahora, los analistas aquí, que yo se supone que tengo un segmento con ellos todos los viernes, y los he dejado guindados hoy. Padre, écheme la bendición como quiera, perdóneme. A mí también. Y le prometo que me llevo a los cuatro a almorzar la semana que viene, y el viernes que viene le doy mucho más tiempo, pero ustedes entenderán. Ahí está. Ahí está. Que se duerme del sitio. Muy bien, muy bien. Gracias. Ahí está. Eso va. Espero que me puedan excusar, pero ya saben que la conversación que estamos generando aquí está súper, súper importante. Ok, nos quedamos en un momento interesantísimo, donde estamos hablando de las estrategias de la defensa, y Osvaldo planteaba que, bueno, que si tan importante era Ricardo Rosselló, había forma de traerlo. Sí, definitivo. Pero me aclaró fuera del aire que ellos hicieron las gestiones y que él entiende que fue que el juez no quiso esperar por el testigo. Ok. ¿Entendí bien? Exacto. Y lo otro que quería plantearle es la defensa que hubiese planteado Sixto George de sentarse, si lo entendí bien, es que los 300 mil dólares él los ofrece en un momento que está bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Ok. Según la ley de The Attempt, hay dos fases. Está el mail preparation, donde tú te preparas para cometer el crimen. Esto incluye conversaciones criminales, meditar un crimen. Y entonces está la parte donde tú tienes que dar un paso afirmativo para cometer el crimen. La conversación que Sixto tiene, ¿verdad?, con Maceira, el 14, es solamente una conversación donde el FBI quiere verificar si él está realmente predispuesto. Yo voy más atrás. Es el momento en que se habla de los 300 mil dólares con Maceira. Usted me está diciendo que habla de esos 300 mil dólares porque estaba en un restaurante, había bebido, y entiendo que para sacarse a Maceira de encima, pues entonces hace el ofrecimiento de los 300 mil. Exacto. Ellos están bebiendo McAllen, y ese es otro elemento de fear. Un hombre que tiene miedo comiendo McAllen, compartiendo comida con él, comiendo churrasco, traemos otro McAllen, traemos otro churrasco. Entonces, ¿qué miedo tú tienes si una persona te está extorsionando? Pero fuera el miedo, la defensa era esa. Exacto. Eso es lo que hubiese testificado. No, no, la defensa no era esa. La defensa era que aunque él haya hablado de los 300 mil dólares en ese momento, que están verificando si es cierto que él quiere hacer eso, que eso era mera preparación. Eso nunca era un paso afirmativo para cometer el crimen. Yo le quiero hacer una pregunta porque yo sé que la extorsión es juicy y todo lo demás, pero hay un tercer cargo. Claro, usted ha hablado aquí todo este tiempo de la extorsión, de la tentativa, pero hay un tercer cargo que era el de destrucción o falsificación. Gracias por traerlo. Ah, pues perfecto. Ahora yo te voy a... Usted fue fiscal federal, ¿cierto? Algunos cuestionamos, sí. ¿Verdad que sí? Cuando usted, un agente, viene a donde usted y le jura, mira, yo juro, vamos al magistrado, yo tengo esta orden, yo voy a encontrar información criminal en ese teléfono, por favor, autorízame a ir a este hogar a yo poder poseer ese teléfono y cogerlo. Ok, ellos llegan allí. Usted me va a decir a mí que un agente le autoriza ir a buscar un teléfono y está cuatro horas hablando con Sisto y le deja el teléfono en la mano por cuatro horas y no se lo quita y que Sisto en ese momento es posible que borrar este mensaje. Eso no tiene ningún sentido. Cuando ellos llegaron allí, ellos le quitan el teléfono inmediatamente y ya tienen ahí la cadena de custodia. Él no puede entregarle ese teléfono más nunca a Sisto otra vez la mano. ¿En qué momento Sisto pudo haber borrado esos mensajes? Aquí no vemos tontos. O sea, que lo que están diciendo es que los agentes borraron los mensajes. Por eso, ustedes no utilizaron peritos o el tipo... No, es que aquí no vieron ninguno... Déjame hacer un comentario porque, volviendo al caso de Rosselló, me escribe el licenciado Ramón Rosario, que todos sabemos que es una persona muy allegada a Ricardo Rosselló, me dice, a mí me llamaron los marchas para citar a Rosselló y se coordinó, dice Ramón Rosario. Después me dice, cancelaron la cita porque la defensa cerró el caso. Ellos decidieron no presentar la prueba, plantea el licenciado Ramón Rosario, que no es que no consiguieron a Rosselló, es que ustedes cerraron el caso y no lo trajeron. Esto es fácil. Hay unas minutas, ¿cierto? Aquí se grabó todo lo que sucedió en el tribunal. Yo puedo venir en otra ocasión aquí, yo traigo el transcrito, donde Besosa le dice al licenciado Castrolán, los marchas no pueden encontrar a Ricardo Rosselló. Ya la fiscalía había descansado el caso. ¿Qué nosotros íbamos a hacer? ¿Tenemos que presentar una defensa? No tenemos el testigo. Bueno, pues entonces tuvimos que decidir por... Ustedes deciden, ¿no? Ya no pasaba la otra etapa porque los marchas dieron que no lo encontraban. Sí, pero se pide un continuo así y el juez no va a esperar. Pero conseguir a Ricardo Rosselló no decir una cosa difícil. Pero se llegó a pedir ese continuo. Sí, sí. Y eso está para récord. Eso se puede traer. Porque a mí me parece que ustedes descansaron en que ustedes entendían que no se había aprobado el caso. Eso mismo que se ha. Y al descansar en eso, pues deciden no traer pruebas. Porque obviamente sabemos que a él lo cobija una presunción de inocencia. Y ustedes pensaron que esa presunción no había sido derrotada. La realidad es que todo lo que usted nos ha contado aquí de Sixto con el teléfono, quien único lo podía decir era el propio Sixto. Porque yo me imagino que el licenciado Castrolán hizo un contrainterrogatorio efectivo. Pero había partes de esa defensa que solamente las podía traer Sixto o Ricardo Rosselló. Y ustedes descansaron en que la prueba del Ministerio Público era floja y no trajeron esa defensa. Ahí está la pregunta mía desde el principio. Yo vuelvo al principio. Yo vuelvo a que se toma conocimiento de que la persona no está obligada a sentarse allí si ustedes decidieron no presentarlo por ese derecho que él tiene o porque no le van a poder controlar en la silla testificar. Esa fue mi primera pregunta. No ha sido contestada. Hemos tenido... Y la pregunta que usted está haciendo ratifica la pregunta que estoy haciendo. Ok. Volvemos otra vez. Para yo poder establecer que Sixto no borró los mensajes, era bien fácil. Sientan el agente federal, que es el experto en tecnología, experto en bregar con bucares, servidores de Telegram. Mensajes. Ellos saben que aunque yo borre un mensaje aquí, los servidores de Telegram no lo borran. Ni tampoco lo borran. Pero es que el delito es borrarlo. No, 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 pero escucha. Al testimonio que otro día trae, bajo juramento de eso, para impugnar el testimonio de otro. Señores, me queda un segmento de 30 segundos. Voy a pausar y regreso para cerrar este debate que tenemos aquí, que está súper interesante. Vengo rápido. Adelante, Margarita. Hoy continuamos con el MVP de Seguros Múltiples. Las opciones de esta semana son el veterano astronauta puertorriqueño Joe Acaba, quien fue nombrado jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA. Y también John A. Nieves, un niño de tan solo cuatro años. Mire, con falta de audición y sirve como maestro de lenguaje de señas para adultos y los compañeros de su clase. Así que escanea el QR code que aparece en pantalla y vota por quien usted crea debe ser reconocido como el MVP de Seguros Múltiples. Ferdinand. Bueno, gracias, Margarita. Lo que nos queda es que un minuto exactamente más o menos, como 30 segundos de tiempo. Obviamente no voy a empezar a desarrollar una conversación porque no tenemos el tiempo. Quiero dar las gracias a todos. Creo que hemos hecho una contribución al debate sobre este tema bien serio, bien importante, con nada más y nada menos que fiscales, federales y locales y el panel de lujo que tenemos en la OCA y con su presencia y la presencia de Decastrofón. Don Víctor, lo más que yo puedo decir es decirle, no tengo más tiempo. Si usted quiere, la semana que viene coordinamos un encuentro. La semana que viene. La semana que viene. Pues planchado está. Margarita. Ustedes votaron y el MVP de Seguros Múltiples esta semana es, mira, enhorabuena. Es precisamente nuestro niño de cuatro años, Joel. Así que gracias a todos por su sintonía. Buen fin de semana. Bueno, mis amigos, los dejamos con la bóveda, con la bóveda de...